Tengo un lindo sentimiento, que te quiero regalar Y tengo el presentimiento, que no lo vas a apreciar Si no lo has de valorar, yo no sabría convencerte Solo desear buena suerte, a quien no me supo amar Si no quieres mujer, seguir conmigo, mira que no te obligo Mujer piénsalo bien Si no quieres mujer, seguir conmigo, mira que no te obligo Mujer piénsalo bien Piénsalo bien, si me amaste tanto, que me ha despedido O te cauce llanto Piénsalo bien, si me amaste tanto, que esta despedida O te cauce llanto Siempre te veo pre-expuesta Cuando yo te quiero hablar Ya me tienes la respuesta A mis cosas cuestionar Y lo que vas a lograr Para que un día te arrepientas Y al final te darás cuenta Que yo si te supe amar Si no quieres mujer, seguir conmigo, mira que no te obligo Mujer piénsalo bien Si no quieres mujer, seguir conmigo, mira que no te obligo Mujer piénsalo bien Piénsalo bien, si me amaste tanto, que esta despedida Mujer piénsalo bien, si me amaste tanto, que esta despedida O te cauce llanto Mujer piénsalo bien, si me amaste tanto, que esta despedida